¡Hola guapis! Para los que no me conozcáis, yo soy Goretitz, Goretitz de las redes sociales y hoy os traigo un vídeo que siempre he querido hacer pero no sé por qué, la verdad es que nunca lo he grabado no me voy a enrollar porque tengo muchísimas cosas que enseñaros así que empezamos ya vale, a ver, como supongo que imaginaréis muchas cosas son nuevas pero otras también son del año pasado, del anterior voy a empezar desde lo más simple o básico y voy a terminar con lo más especial o lo que más me gusta, obviamente así que nada, voy a empezar rollo por los bolis, esas cosas muchos supongo que ya los sabréis, pero yo me voy a vivir fuera, ¿vale? porque empiezo la universidad y la carrera que yo voy a estudiar no está aquí en Donosti entonces me tengo que ir, voy a ir a Bilbao, que tampoco es que esté muy lejos pero bueno, como me tengo que instalar allí, pues tengo que llevar cosas que no compraría igual si estuviera en casa bueno, en este caso son estos dos botes, ¿vale? bueno, en tres, porque uno está aquí metido esto lo voy a dejar aquí, la verdad es que tengo que hacer una gran limpieza en este bote porque es como mi bote de emergencia, ¿sabes? cuando se me haga este boli pues sacudo a esta caja, bueno, a este bote pero realmente lo voy a dejar aquí porque me parece una tontería llevarlo y los botes estos los compré en Ikea este bote me lo regalaron, así que la verdad es que no sé dónde es os enseño lo que me voy a llevar, pues obviamente una regla tipex, que es que yo como meto muchos errores y este es el tombow normal, es el que yo utilizo aquí tengo otro tombow de repuesto joder, me da pena desordenar esto a ver, con lo bonito que lo tengo a ver, a pesar de que tenga como 8000 bolis diferentes yo los que más utilizo son los big en plan, los normales, ¿vale? no son ni dienta líquida ni nada los... bueno, aquí ya lo sabéis ya sabéis cuáles son bueno, luego este también, que es lo mismo pero es amarillo yo realmente me lo compré porque pensaba que era amarillo nada, que todo el mundo sabía que era azul pero no, yo no pero bueno, la verdad es que no me importa que porque es muy bueno encima voy a jugar con esta funda y os prometo que este escribe súper bien creo que estos serían como mis bolis favoritos también para hacer apuntes pero son unos bolis como más especiales porque son de gel, ¿vale? estos los descubrí porque, a ver yo cuando en bachiller estaba desmotivada y esas cosas me veía como 8000 vídeos de Youtube que descubrí a una youtuber que utilizaba estos bolis para sus apuntes y dije, ah, pues voy a probarlos, tal y la verdad es que me han encantado estos son los del año pasado así que cuando se me gasten pues me compraré otros y es el Pilot G-105, ¿vale? es bastante finido, no sé si se verá oye, por cierto, que yo no pretendo deprimiros con este vídeo pero bueno, que hay que asumir las cosas, chicos yo realmente sí que tengo ganas también tengo bolis de brillantina dorado y plata pues eso, para dar vida a mis apuntes ¿cuántos años tienes, Greti? 8, sí, por creo que este bote tampoco es que sea muy interesante la verdad tengo otro de gel verde un roto de estos sedín dorado una plumilla para dibujar lápices con bragoma a mí me gusta mucho que lleve la bragoma porque es que yo las bragomas no es que las pierda, ¿vale? pero siempre me pasa que en plan igual vamos a dar un examen o igual estés en clase, ¿no? y alguien te pide una bragoma y claro, yo pues siempre tengo una no tengo más de una entonces yo lo que hago es le doy un cacho en plan, la voy partiendo ¿qué pasa? que al final yo acabo de siempre sin bragoma porque durante el curso me las como de esa manera os lo prometo siempre me pasa bueno, ya voy a dejar ese bote porque creo que no se interesa mucho pasamos a la parte de los subrayadores y rotuladores y esas cosas que me flipa me falta un estuche como más grande para llevar todo esto a la biblioteca y tal si os interesan esas cosas de apuntes estad atentos a mi canal porque este año yo creo que voy a arrasar con esos vídeos en plan creo que van a ser la mayoría bueno, empezamos los primeros son los neón tengo estos 5 colores en pequeñito con caritas así de monstruitos ¿cuántos años tienes otra vez? ahora 5 creo es que esto me lo regalaron en primaria en un concurso de dibujo o algo así y la verdad es que todavía funciona después tengo pues rollo en grande esto lo tenía también rosa pero se me rompió la punta pasamos a los pastéis estos colores han triunfado en mi vida de estudiante de bachillerato yo siempre como que me he suelido coger este formato porque me parece bastante más cómodo y como que te entran más o más en el estuche y nada pues yo al principio me cogí todos estos colores en plan el amarillo también me lo cogí en este tamaño lo que pasa que como os he dicho yo estos subrayadores me los como y la cosa es que el amarillo es el que más he utilizado sin duda en plan mi verde y pinta súper bonito es el que al final dije mira Goretti o sea deja de comprarte 800 de este tamaño y cómprate una randilla los cecines también han sido fundamental para mis apuntes de la chiller y nada este año me he cogido estos colores y luego tengo pues estos que tampoco no me voy a enrollar mucho que son muy bonitos vaya el naranja precioso pues me he cogido este año un portaminas obviamente en el bote que se tenía ahí desubicado el pobre vale pasamos a más cosas de apuntes pero ya en vez de desbrayaría así pues es más posits clips y cosas así tengo también 8000 tipos de posits me he comprado este verano esta cosita en Tiger que bueno lo voy a abrir es pues una albercita así pequeña y tiene también pues muchos posits en plan aquí son separadores después estos grandes bueno son un poquito más grandes pero para mí son más o menos este pues igual este y este y esto también me parece súper cómodo porque te lo metes en un estuche y te lo llevas a la libertad o incluso a la universidad porque bueno que no nos puedo meter tanta chapa pobre tío seas cueta por favor después tengo estos dos pedazos de posits que los he utilizado bastante en bachiller y diréis ¿para qué? encima de los apuntes yo pegaba esto pero yo hacía aquí pues esquemas o es que no me sé la palabra en castellano resumen eso para resumen es esquemas es que diréis pero esta niña ¿por qué tiene tantos posits? sí la verdad es que yo también me lo pregunto tengo este tochaco de apuntes es que a mí me gusta si se rayó algo de azul o cosas así pues poner el posit pues azul a juego después tengo estos que son pastel yo cuando voy a la biblioteca pues le veo a la gente con estos posits y digo ah que guay yo también quiero pero es que luego me doy cuenta de que como está pegado pues siempre voy a tener que utilizar el mismo color me parece aburrido tengo también en este tamaño y en este ya hemos terminado con los posits yo cuando veo a la gente con esto me parece súper guay pero yo realmente nunca lo he utilizado son estos washi tapes que también son de Tiger y están muy bien son muy shalows y esto lo yo pues lo utilizaré supongo para separar los temas y así si tengo como la misma cara o no sé también yo en los vídeos estos de YouTube veía que la gente utilizaba estas cosas entonces pues dije venga pues voy a buscar tal y son nada pues así para hacer notas y esto pues lo pegaba luego con cola o con un clip y tal hace dos años me compré esta cajita en Primark y me imagino que todavía habrá alguna parecida aquí vienen rollo clips pequeñitos que me quedan a dar un par y aquí los clips grandes que también me quedan los cuatro chinchetas y después esto que también son rollo clips que supongo que saldrí y es un clip set me acuerdo de que me costó súper poco y es que me ha durado muchísimo pero bueno en la caja voy a seguir utilizándola y como no tengo clips pues me he comprado más tengo este pack así en color como pastel que me parece súper bueno siento si ya que me he ido el plano es que se me había olvidado enseñaros esto y me parece súper importante el año pasado me cogí esto que es un atril para apoyar los apuntes y esas cosas porque me fijo que lo sabéis pero yo por lo menos cuando estudio acabo con un dolor de C radical es horrible y al final me tuve que coger esto porque es como que de estar así para abajo es que era horrible además creo que tiene que ser malísimo para la espalda así que os recomiendo cogeros uno de estos yo me acuerdo de que un día que fui a la biblioteca con mis amigos empezaron a reír de mí porque no sabían lo que eran bueno nada se pone así te apoyas ese apunte aquí tienes tres opciones para elegir como de tumbado quieres tenerlo vale a ver estas carpetas prefiero enseñaroslas así y bueno os enseño tres que esto es biología de segundo bachiller todo y yo lo que hago es pues por cada evaluación por cada asignatura es como que bueno eso aquí meto los apuntes en una carpeta de estas y está genial porque es súper cómodo y para llevarlo a la biblioteca para estudiar está genial genial voy a seguir por los estuches este que me lo compré en Subduet el año pasado y que es el que he estado utilizando desde mediados de segundo de bachiller hasta el final que es el que llevaría a la uni supongo y nada está grande la verdad y después también tengo este pequeñito que es de Bimba y Lola que no sé si llevaré a la uni este o este la verdad no lo sé os voy a enseñar las cosas que me he comprado en Primark o en Primark como llaméis porque me parece que para papelería está súper bien tienen cosas súper baratas y muy buenas y además útiles eso es importante yo cuando he visto vídeos de gente de medicina y haciendo estas cosas en plan de apuntes así es como que todo el mundo tenía lauretitas pequeñitas entonces pues yo me cogí un pack y después me compré lo que os digo pequeñitas dos packs de estos que vienen tres ahora os los enseño que mira es que esta costaba 1,50 y esta también en un pack viene esta y bueno después esta que es salida de una montaña y después aquí no sé qué pone all the worlds a ver no es que sean feas pero tampoco es que sean bonitas el otro paquete sí que es más mono la primera libreta es esta que pone otra vez pues notes es de rayas y demás después esta que es así de lunarcitos y otra que pone también notes tengo cinco asignaturas en el primer cuadro y otras cinco en el segundo entonces pues he pensado que para cada asignatura pues llevaré una libretita y rollo para coger apuntos en clase y tal está súper bien porque no pesa nada siguiendo por cuadernitos me cogí este este lo he cogido también para llevar rollo para coger apuntes y también no sé si utilizarlo para todas las asignaturas juntas o bueno también he pensado que rollo hay una asignatura que se llama biostatística que es rollo más calculadora números y así que yo sepa tampoco es que tenga mucha idea entonces he pensado pues hacer los problemas aquí o no sé algo así y la verdad es que me parece una libretita súper buena y que tampoco pesa nada y me costó dos cincuenta es que no encuentro yo cuadernos tan bonitos y baratos en ningún sitio que no sea primark o primark o como lo llaméis pues también me cogí este planner que costaba dos cincuenta es muy mono la verdad a ver realmente no sé cómo voy a utilizar esto porque te pone aquí como chido en plan pues lo que quieres hacer y aquí lo marcas no aquí marcas si lo has hecho o no y después aquí pues priorities en de los goals pues eso las prioridades y las metas que quieres conseguir cada día yo me lo llevo y a ver qué surge este año he estado utilizando este que no sé si os he enseñado en algún vídeo la verdad que es de Stradivarius hay muchísimos planes y agendas en Stradivarius y están súper bien pero sé que son más caros en plan este igual me costó diez euros o algo así pero es verdad que por dentro pues no tiene nada que ver con el otro bueno de hecho este me lo compré creo que para selectividad a mí parece que está genial porque tampoco te limita a por ejemplo 2019 porque no tienes los meses escritos y ni nada entonces como lo haces tú pues te puede durar un puño de años después tienes aquí rollo agenda luego aquí tienes al final pues para apuntar notas y tal y por último en Primark me compré estas bolis así pequeñón si pintaron o no no tengo ni idea y realmente me parece que por 3,50 está genial y creo que puedes darle mucha vida a tus apuntes con todos estos colores vale yo creo que ahora sí que sí pasamos a la parte más guay y diferente y mi favorita ahora sí bueno voy a empezar por este calendario que me lo cogí en Malta vale es para 2020 realmente y me lo cogí para apuntarme los exámenes vale pues aquí puedo marcar rollo que tengo cada día y es como bastante amplio me parece como muy visual para ver todo lo que tienes que hacer bueno este no sé si os enseñaros porque bueno esto me lo han dado en la UPV pero nada es una carpeta que no sé si la voy a utilizar o no realmente a ver pues igual el primer día lo llevo para ser pues si acaso la voy a ser más lavería no sabes pero realmente no tengo ni idea no sé es que me hace muy feliz en empezar la universidad yo pues he tirado por archivadores y no por carpetas estos dos cursos entonces en la universidad tengo pensado seguir igual por lo menos voy a empezar así y bueno creo que he vuelto a cometer el mismo fallo de todos los años porque yo en plan cuando me cojo archivadores de de estos de cartón se me rompen al mes no sé lo que hago no lo entiendo pero se me rompen el año pasado para el último trimestre me compré ya uno de plástico que realmente todavía está por ahí pero es que es tan feo que no puedo llevar eso lo siento es que luego vi este que era tan mono y dije uff para mí es que no sé si se aprecia el fondo es como azul marino negro y luego tiene florecitas así ¿vale? y aquí tiene la gomita esta que para mí es súper importante porque luego si no voy a ir con todo está abierto y es de Pepeyins pero no me pareció nada caro la verdad me costó 14,99 ah y encima viene con un puñado de hojas dentro para coger apuntes en la uni pues me parece que está genial también me parece que hay que hacerlo de separar con los separadores de las asignaturas y esas cosas me he cogido estas dos carpetitas que es más plastificador es que en plan yo lo estuve hablando con mi mamá y ella me dijo como que en el archivador ella empezó a utilizar estas cosas en la universidad entonces he dicho mira por si me da pues ya tengo aquí orgullo para no llevar las fechas sueltas me cogí también esta carpetita como más pequeña porque los cuadernitos estos pequeños de Primark pues me entran aquí entonces igual los llevo aquí dentro para que no se me estropeen y me parece que está muy bien y estas cosas sé que fueron súper baratas como este año voy a ir a biblioteca a estudiar en plan en la resi hay biblioteca así que bajaré allí me he cogido la carta implorora de Mr. Wonderful creo que me costó 15 euros realmente creo que me gustaba más la salmón pero la frase me gustaba más esta hoy voy a darle caña pues claro que sí con la agenda te dejaban como por un par de euros más a ver si llevarte esta carpeta y pues no me pude resistir y me la compré es también de Mr. Wonderful pues pone Wonderful Stuff y no sé está muy bien bueno es que tampoco es que no sé qué puedo decir aquí la agenda todavía no me falta los bolsos y mochilas esto también me hace muchísima ilusión porque en bachiller nos tienen como la mochila del cole y teníamos que llevar esa 24-7 voy a llevar estos dos bolsos que los tengo también desde hace uno o dos años este fue el primero que me cogí es en plan dorado fijo que sabéis cuáles son y muchísima gente me ha preguntado dónde los he comprado así que ahora os lo digo este que me parece precioso me lo cogí para los que sabéis de Donostia o de alrededores pues en el Hotel Londres a veces suelo poner un outlet y me lo compré allí es muy mono la verdad después tengo el mismo negro pero ya no lo cogí en el outlet antes pues me lo pedí por Alessandro Simoni por la web y eso está muy bien también es negro sin más y por el otro lado tiene esta cremallera en estos bolsos tan grandes pues me entra todo bueno para esos días en los que me cansé de bolso y tal pues también tengo una mochila que esta es de hace dos años también y os la recomiendo muchísimo sé que es en gran cara pero es que me parece preciosa vale esta es la Kanken yo me la cogí en granate porque me parece un granate precioso es así como como arrosado sé que lo que os he dicho que es cara para una mochila obviamente y al final solo porque es de marca pero bueno la verdad es que la calidad en este caso también se paga porque ya veis o sea tiene dos años y está nueva y os lo prometo que la he utilizado muchísimo está muy bien porque tiene un bolsillo aquí para llevar el ordenador y luego aquí para llevar los libros y tal entonces va como protegido el ordenador lo injusto es que la acabo de lavar pero viene como con una almohadilla que luego la pondré y esto también protege muchísimo el ordenador y aquí tiene el bolsillo pequeño yo es que hasta primero de bachiller no me tuve que coger agenda porque me la daban en el cole la verdad es que es una de las cosas que más solucion me hace de la vuelta y en bachiller entonces yo me cogí la de Mr. Wonderful los dos años esta es la de primero esta es la de segundo las dos eran agendas semanales porque yo es como que quería que fuera todo super visual pero es que al final esto pesa muchísimo y había veces que la dejaba en casa simplemente por el peso entonces este año me he cogido esta que es el formato de un plan como la vista diaria como yo tengo planificadores calentarios y tal me imagino que puedo hacerlo como más visual ahí y esto va a apuntar pues cosas del día a día y me parece super bonita es que a mí las de Mr. Wonderful me parecen unas agendas brutales nunca encuentro unas más bonitas que estas y en la de este año pues pone bravo por ti aquí tienes para apuntar lo que tienes cada día luego es semanal tienes rollo pues también durante toda la agenda cosas así de motivación después esto es como para las cosas que te compras o algo así que yo probablemente esta zona la utilice para apuntar las notas de mis exámenes rollo aquí pondré la asignatura y la fecha y aquí la nota que el año pasado hice eso y al final de todo pues tienes las significas que te ponen de buen amor cualquier día bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado muchísimo y que os haya inspirado o dado alguna fuerza de estas para volver al cole y bueno que mucha suerte en este año nuevo bueno en este curso nuevo pero es que yo siempre lo digo septiembre es más año nuevo que enero así que nada si queréis ver como hago mi curso o como estoy yo y esas cosas podéis seguirme por mis redes sociales que las dejaré por aquí tengo muchísimas mis favoritas son instagram y pinterest un besazo y nos vemos en el próximo video agur chau 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 ¡Gracias!